Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a GTA V Cosas raras, vamos a llamarla esta serie, cosas raras o cosas raras de la vida La verdad todavía no tengo idea, como ven lo estoy subiendo en fin de semana este juego La verdad es que no tengo todavía idea de bien cuando lo voy a subir Pero supongamos que lo voy a estar subiendo Nada más sábado y domingo, ok? Nada más sábado y domingo, por lo mientras, porque no hay muchas cosas que hacer en esta enorme ciudad Nada, como que no hay un chingo de cosas que hacer, no? Más bien dicho, no me he dado el tiempo justo como para, pues agregarlo al canal En esta ocasión vamos a jugar con el negrito, digo, me imagino de hecho que vamos a estar jugando con el pinche negrito todo el tiempo Ok, con el Franklin creo que se llama No, no me digan, es el serio Aquí está mi moto, vámonos a la casa este carnal Porque quiero sacar el auto que me encontré Esperando, claro, que aún siga ahí Porque ahorita que acabo de entrar al GTA Me dejaron con este güey, el otro, el principal Me dejaron con ese güey con ropa distinta Y en un lugar en el que yo no había estado Se me hizo súper extraño, la verdad Pero pues bueno, ah Vamos a la casa este güey Está aquí cerca Pero pues bueno, banda Y no sé qué pedo Ah, ¿saben qué? ¿Qué pasó? No, qué raro Esta L no estaba Hay varias cosas que no estaban Pero pues bueno, ah Nosotros qué chingados Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer Porque si no me paso el gameplay Yéndome bien güey, ¿no? Vamos por el carro que me encontré, banda Espero que siga ahí Porque se supone que te guardan los carros En el garage Pues ahí fue donde lo metí Esperemos que ahí esté todavía, banda Porque Es un carrazo Es un pinche carrazo, eh Creo que es aquí El cantón No, es el siguiente Quítense de pinches feos Esperemos que siga Ahí está bien chido este carro Ya hasta lo había modificado Le había puesto Una pintura bien chingona O sea, yo lo pinche Ahí está, miren qué preciosidad No mamen Qué chingonería de carro, la neta Ya lo pinté y todo Usa el color verde Escuchen nomás, eh Está bien pinches vergas este pedo Me encanta güey Está bien mamón Y bueno, vamos a ver Qué vamos a hacer en esta ocasión Yo había visto por acá Donde estás Hasta acá hay algo raro Extraños y locos Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué hay ahí Se me hace bien curioso Esas cosas Hay un montón de cosas bien extrañas En el GTA Ya güey Cambio de velocidad No mames Como que no saben manejar Los güeyes de GTA Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Pues qué pedo con eso, ¿no? Digo, ahí tenemos otro signito Pero esos signos Es según el color del personaje Y el color de este güey Pues es el verde Voy a llamar a la policía A la mierda Ahí hay algo Espérate Uy, ya le valió Madre mi cara Yolo ¿Es el güey de la moto? ¿Neta? Te voy a la verga Vamos a ver si lo podemos alcanzar, banda Porque de eso se trata este pedo De irle buscando cosillas raras Hijo de la chingada Se me hace que se robó la moto ¡Ah, quítate, pinche baboso! No mames Pinche gente pendeja Vale pa' pura ñonga Ya se me fue No, ahorita lo alcanzo en putiza Hasta cree Vean, no mames Ese güey como dio vuelta No, vale Pa' pura ¡Ah, la mierda! Jejejeje Creo que hay alguien debajo de mi auto Sí, se robaron la moto Pero ¿saben cuál es el pedo de esto? Ay, me llevo la chingada Que como no he terminado el juego No puedo llamar por mi auto O sea, si lo dejo aquí Va a valer madre el pedo Uy, aquí hay algo ¡Ah, robaron cartera, güey! No la moto, ok ¿Qué pedo? Como que no jalaba Tengo una oferta Pero nos vemos en la embajada ¿Qué pedo? Pinchela, este estúpido Pues bueno, se habían robado la cartera No la moto Es que lo que pasa Es que si me llevo la pinche moto Mi carro desaparece Entonces, eso iba a ser el pedo Realmente, ¿no? No, pues sí me dejaron un poco lejecitos, eh Lejecitos Luego les pitas Ay, güey, 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 güey Pensé que era un poli, güey Si les pegas tantito Hasta siguen Y ya se me fue el pedo De lo que les iba a decir Ah, me quedo con una par... ¿Qué? Mmm ¿Qué pedo? ¿Por qué me quitó 450 varos? Pinche puto O sea, ya ni porque lo ayudé Mi carro todo puteado Pero bueno Déjenme ver Estaba checando Que traigo un montón de varo Eh... No sé cómo hacen aún ese pedo De guardarlo en el banco Así que vamos a intentarlo Extraño, extraño Muy extraño Pero bueno Vamos a continuar Eh... Vamos a ese punto Donde quiero ir Oh, mira la vaquerita ¿Me está tomando foto A mi auto? Cámara pinche vaquerita rara Pues vámonos, banda Esto... ¿A qué arde? Oh, que la chingada Como manejo bien mal, güey Oh, ya apareció Otro punto atrás A ver Oh, que la verga Ya apareció otra madre Aquí, ya vieron Vámonos A ver si Eh... Topamos de paso Eh... ¿Cómo se llama De esta madre De pintura? Garage ¿Cómo se llama ese pedo? Bueno, para reparar el coche, ¿no? No se vea tan madreado Oh, mamen Este coche ¿Saben cómo me costó? Lo topé En un estacionamiento Abandonado Ay, güey, güey, güey Lo topé en un estacionamiento Abandonado Pero habían un chingo De policías alrededor Para robármelo Fue un pinche Pedazo de mierda El cual es bien jugosa O sea, bien difícil, güey Esto estuvo bien difícil El pedo Pero con esta velocidad De este carro Los policías No me alcanzaron Ni a putazos, güey La neta Estuvo bien Bien pro Ay, está bien chingón Y vi otro Oh, la verga Se pone loca esa madre, güey Che, línea morada Eh, había otro Que me topé Pero como estaba haciendo Las misiones Desapareció Y también era uno De los perros más chingones Que he visto aquí En el GTA Lamentablemente Pues ya fue, ¿no? Ya fue Ah, si les decía De este pedo De los carros A la mierda Vale, por puta ¿Qué pedo? ¿Qué hice? Eh, ok Puse la B Que es para cambiar La pantalla Neta O sea, vean La iluminación Que hay No, a comparación De lo que es GTA De computadora GTA De Xbox Puta No se compara en nada Tiene unas pinches Gráficas más cabronas Obviamente Porque el procesador De una computadora Es mucho mayor Que el de una Xbox O O consola Pero de a madres, eh Se ve De poca Su pinche Madre este pedo Míralo Hijo de tu reputa Madre Qué bueno Que te moriste ¿Cómo se le ocurre Al pendejo Dar vuelta ahí? Miren Órale ¿Ya vieron eso? ¿Qué pedo? ¿Y por qué con este güey También tengo Las mismas armas? Hay unos coyotes Ahí caminando No sé qué madre Bueno, hijo de su Pinche madre Por imbécil Güey ¿Cómo se me atravesó? Pinche estúpido Güey No mames Y lo peor de todo Es que vienen En este carril Y quieren dar vuelta Hasta acá Los hijos de su puta madre En vez de que se Vayan pegando A esta línea ¿Ahora qué pedo? ¿Es por acá? Mira, yolo Chillo Ah, ya sé Por aquí creo que Había unos hippies Y creo que por aquí Había unos pinches No mames Y también hay pumas ¿Otra vez? Ah, yo por aquí Había unos pinches Pumas ¿Qué pedo? Ahí está ese güey Pero no sé ¿Qué está haciendo güey? Está... Trae algo en la mano Está hablando con los extraterrestres ¿Qué pedo? Tu triángulo Illuminati ¿Tronco? Che mala traducción ¿Qué pedo con tu chingada? Lo puse despeinado Porque dije Yolo El que sea Aunque entonces no No crean que así Viene el güey Sí, es un pinche Loco de aquellos Es que por aquí Hay unos pinches hippies Que andan en una fiesta Y este Y hay un chingo De marcianitos Pintados por ahí Así Bien happy Su pedo ¿Has visto CBL? No sé No sé No sé No me has escogido a ti Porque sí ¿Qué pedo? Si ves algo así Avísame Y me van a hacer Abandonar la zona Vámonos ¿Vamos a escuchar las motos? A lo lejos No mames Está bien Miren Les voy a enseñar Donde están los pinches hippies Menudo ¿Qué dijo? Menudo tarado ¿Dónde estaban? Creo que están por acá Las piezas de la nave espacial Para Omega Uh vale Acá están Miren Es acá Justamente Con cuidado Hijo de la pinche madre Porque este carro Me cree que no lo voy a volver a encontrar Nunca Haga mierda Miren Y ahí está Una nave espacial De esas de jugueto No sé qué putas Aquí hay unos hippies Y demás ¿No? Y acá Hay una carita de marciano Bien bonita Bien chulita Miren Qué bonita Y por ahí hay más ¿No? O sea Pero pues No sé qué pedo Con este pinche lugar Lo tope así Como que por casualidad Oh Hay algo Que brilla No mames Que son de las piezas Una de 50 Jódete a la mierda Güey Son un chingo No mames No las voy a recolectar Todas Es más Ni le voy a poner Poncho a este pedo Para buscarlas Porque son demasiadas Dije Bueno Pues han de ser unas 3 ¿No? Yo dije Han de ser 3 Van a estar bien difíciles De encontrar Pero van a ser 3 No mames Ahora son 50 No me acerco A los hippies Porque se ponen Bien pinches Bastardos Están ahí en su fiesta Esos güeyes Bien acá Digo No se escucha la música Porque la quité ¿Ok? Que no me vayan a dar Strike Uy Está bonita Hola Formando mota Vámonos 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 Porque estos Estos pinches Güeyes Se ponen locos Como ya están Marihuana Estos Los cabrones Se ponen bien locos ¿Qué coño es eso? Se ve ahí Rojo ¿Ya vieron? Creo que es el tren No 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 es el tren Hay otras Luzes rojas Que se mueven por allá ¿Quién sabe que chiste? ¿Sean? Quería Por aquí había Un observatorio Ah ya lo vi Está allá Chisísimo güey ¿Cómo sube este carro? A la mierda A la mierda Espérate 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 Este carro Se le aloca bien machín Pero esperemos Esperemos no encontrar Un pinche puma Porque a la madre Ponen bien locos Aquí me tope un puma La otra vez Aquí puedes ver Este es el Ahí viene Hijo de su puta madre Mírenlo Gato madre Pinche puma Culero Maldito imbécil Siempre vienen A mamar Los pumas Aquí ¿Quién sabe Qué pedo? Miren Aquí podemos ver Bien chingarindongo Que había estado aquí Ahora hijos de puta Escuché algo Ahí era esta mamada Que rechinó ¿Verdad? Sí Eso está mal Esas luces moradas Que se ven allá Son de Autopista Por acá está El Aeropuerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es la ñonga? Acá está Miren Este es del aeropuerto Muy bonito Muy bonito Pinche espuma Hay que tener un chingo De cuidado Porque ahora En el GTA Hay un chingo De animales Y de toda clase De cosas Está bien loco Bien loco Bueno Vamos A reparar el auto ¿Y qué hay para repararlo? Vale Primero antes que nada Hay que buscar camino Para ver a dónde Caer Voy a hacer hasta allá Como saca Fueguito Bien loco Chumba ¡Era Tíralo Hijo de las Mocos Uy güey Uy güey No Hijo de Se va a chingar mi carro Que la chingada Yo he visto Una cantidad de animales Impresionante por lo poco que llevo jugando Pero cañón He visto venados, sabalí Cerdos, conejos Aves, he visto un chingo Que más, que más Perros, coyotes Gatos, mapaches No, a la madre He visto un chingo de cosas, pero un chingo Un chingo de cosas ¿Ahí te puedes subir? Bueno, en fin, ya ven que está bien Random el fuego, la verdad Ves, esto miren Los coyotines ¿Qué hubo? Pues vamos a reparar La nave Sioux Vamos a ver si No me sale tan caro, porque ya está bien Madreada, es que lo que no quiero es Que se explote, wey Porque se explota Según Tengo más o menos Entendidation Que Esto Ya no lo puedo Ya no lo puedo volver a recuperar O sea, hasta que compre otro ¿Dónde está el de la aventura? Ah, es aquí Vientos Ah, no, salió caro Repara el vehículo Frenos ¿Qué tiene frenos? ABS ABS, ¿no? A veces funciona Y a veces no Deportivo Chasis Ok Pues me da igual Este pedo Motor Mejora de EQ nivel 1, 2, 3 A la madre 9000 barotes Uy, 16000 O sea, puedes hacerlo Todavía mucho más Cabrón Escape Oh, como quieres Órale Mira que loco Te ve más chido Con este, ¿no? Así como que Doble O uno solo Ah, sí Vamos a hacerlo como está Eh, claxon Hay un chingo O sea, escuchen Eso no se lo voy a cambiar La neta Si me gusta Vámonos Ya está reparadito Y ahora Antes de continuar En el camino Vamos A la siguiente Cosa extraña Vale Tengo ganas De ir a A esta madre ¿Cómo se llama? Ah, teleférico A la madre Está súper lejísimos Quiero conocer El teleférico La verdad Quiero saber Qué pedo hay No creo que nos dé tiempo Digo, ya se nos va a acabar El gameplay Pero vamos a ver Vamos a avanzarlo un poco Para que en el próximo episodio Que va a ser mañana Eh, pues lleguemos ¿No? Quiero Quiero saber Qué pedo hay Ahí Oh, la mierda Quiero llegar A ese teleférico Y mañana También vamos a hacer Una de estas cositas Raras Que topamos Por ahí ¿No? Aquí también hay Cosas raras Ay, güey ¿Qué eres? Un coyotín Miren ¡Adiós, coyotín! Oh Hasta tronó No manches Sonó bien sabroso He visto conejos También venados No sé He visto un montón De animales La verdad Y sé que me faltan Muchos más Por ver Yo realmente No he jugado Mucho El TTA Y Tiene un chingo De cosas Y cada actualización Le meten más Y más Y más Cosas Está bien Chingón El pedo No, mami Nunca voy a llegar Este pinche Camino de tierra Está bien Culero Ay, güey Oh Órale Miren Qué bonito Se ve No manches Miren Qué chingón Se ve Vaya Hasta partículas Por ahí Volando Bien chido Y ahorita Estoy grabando Con OBS No graba Tan a full HD Como debería Pero Por lo menos Se ve bien ¿No? Puta Pues qué pedo Ah Miren Por ejemplo Esto Qué pedo Ah, qué hace ahí Oh, ya vieron Allá arriba No mames Güey Ah, ¿saben qué? Estaría buenísimo Y Pero es que ya vengo En la carretera Esta, güey Aquí hay una Amunation Yo creo que sería Buenísimo Ir a la Amunation Primero A comprarme Una sniper ¿Qué es eso? ¿Qué putas Es eso? Ah, es un Puma Suena bien chingón ¡Hali! Esto parece Un borrego No sé qué Madre Estoy perdida ¿Puedes darme Un viaje A casa Por favor Claro Ok Vamos Mames Mames Con el arma De fuera Güey Órale Qué loco Eh Vamos a darle La ventana Pues ya Qué, ¿no? Esto se trata También es que Te va a hacer Un poquito De todo A ver ¿Está bien lejos? ¿Está bien lejos de su casa? Y voy para el otro lado Desde aquí Pero pues bueno Yo acepté hacer Esta pinche serie Y ayudar a las personas Que más lo necesitan Así que vamos No tengo a nadie No tengo a nadie Quien llamar Chale, pobre chava Güey Ay, 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 güey, güey Por acá ¿Qué? Los días Lleguen Lleguen De esa casa Muy lento No tienen muchos Visitores No Más Más No Recibo Hasta Que Se 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 ...y aclaro mi cabeza... ...y esos malditos... ...y siempre cantando... ...no importa cuántas veces los he poesado... ...supes con aves... ...supes con aves... ...supes con aves... ...pobre chaval... ...vino aquí para escaparlos... ...y aún están cantando... ...me dañando... ...no... ...la casa no ha sido la misma desde que mi madre... ...en la mayoría de los días... ...quítate pinche lento... ...y tener todos los caballos... ...que quiero... ...y una señora... ...supir té en la pared... ...sabes... ...lo encanta trabajar con el agua... ...clarar, la sabor... ...tienes calos... ...tienes pies... ...¿te lo que es? ...hello... ...claro... ...claro... ...¿te escuchas? ...tienes calos... ...tienes pies... ...¿te lo que es? ...o... ...cuero no sale... ...pero qué enlaces... ...cereisen peligrosos... ...qué perro... ...qué es... ...摺... ...esde... ...boles que se looken como pies... ...cele qué yo acabo dijo... ...poles... ...poles que se looken como pies... ...poles que se veen como pies... ...poles que se veen como pies... ...poles que tienen pesos de pies... ...culpa... ...entran en pie... Yo no los he hecho ya. Dumb, 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 Dumb. Me gusta. Eres tonto. El partner era tonto. Él se enferma. Falta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque este hombre que me pegó la otra semana no estaba bien. Se chocó a la muerte en su propia mano. Ok, es oficial. Tu ass es locura. ¿Estás locura? ¿Estás sentiendo en una dama? ¡Pum! ¡A la mierda, wey! Oh, se murió el wey, eh. Si, se murió. No, ya no se volvió a levantar. ¿Qué pedo? Está súper loquísima esta vieja. No mames, es que es aquí donde vive. ¿Qué pedo? ¿Te serás mi papá? Papá, ¿no? Y esto es por eso que no te vas a escargar. Ok, estoy bien. Focás en la luz. Voy a la jardín. Puedes que los hermosos. Perdón. Esto es todo, gracias. Aquí es mi número. ¿Me llamas alguna vez? Estoy tan solucionada aquí, por mi mismo. Te amo. En serio, me va a tomar fotografía. Pues para estar tan loca esta chica, tal y cual, tiene una casísima hermosa en un lugar precioso. La verdad, está bien chingón este lugar, eh. Vean, no mames, que pinche vista más. Ay, no mames, se ven las olas bien chingón, wey. Una moto acuática. No mames, vive en un lugar bien chido. Digo, su furgoneta está bien culera, ¿no? Pero, pues... ¿Qué pedo? ¿Y esos quiénes putas son? Hay unos... Huiscoles aquí. Vámonos, porque si no me la van a aplicar y ahorita me van a empezar a perseguir o me van a querer matar. O etc, etc, etc. Así que es mejor no acercarse cuando hay dos culeros, ¿no? Y bueno, banda. Vamos a continuar. Finche camino tracto de regreso, pero es ni pedo. Ah, miren. Me va a dar la vista panorámica. Esta madre... Ay, ahora, espérate, espérate, espérate. Uy. Que aquí las elevas de más y puta, te sigues. Miren, ahí va un conejito. Unos conejitos. Ve misterioso para allá arriba y algo. No sé qué es eso. Y no mames, ¿es en serio? ¿Se mueven los cables? ¡Qué loco, wey! Ya todo tiene animación. Se ve bien chingón, no manchen. Ok. Pues aquí, sí. Ah, me iba a aventar bien yolo. ¿Pero qué tal si me quedo ahí en el río? ¿O no es qué madre hay aquí abajo? Rocas, ¿cuál río? Vamos a meterlo ahora sí. ¿Qué pedo, vieron? ¿Qué pedo? Se ve bien loco todo. Hay un montón de cosas. Ese güey con su moto rosa, no mames. Ah, no. ¿Qué pedo? La bandera de Estados Unidos. ¿Qué pedo? Yo la veo rosa desde lejos, ¿no? ¿Quién sabe qué pedo? Ah, esta moto está bien chida, wey. Donde se me atraviesen, hijos de la chingada, eh. Ven a ver. Pinche putazo, ¿te cómo me voy a meter? Porque esta velocidad está bien, pinche cabrón. ¿Vas a avanzarle lo más que se pueda, banda? Para que en el siguiente capítulo, que es mañana, no tengamos pedos, ¿va? Un cohete gigantesco. Les digo que, o sea, aquí por donde bañas, si hagas lo que hagas, te vas a encontrar algo raro a huevo. Como ven a esa pinche vieja loca, yo creo que sí te vamos a llamar y a ver qué pedo, ¿no? Se quedó sola porque no tiene mamá, se murió, yo creo que por lo mismo se volvió loca. En su soledad se volvió loca. Unos choppers. Oh, qué bonito carro, wey. Este rojo también está chingón, eh. Por aquí, wey, chingón. ¿Qué dijo? No, no lo entendí. Una gallina gigante. Pues básicamente ya llegamos, wey. Básicamente, ir a los mocos. Ah, quiero probar algo. Ah, la mierda. No, ya. No voy a llegar, espérenme. No voy a llegar, espérenme. Quiero probar algo con esas madres. Las madres. Fuck. Vean el agua, wey. Qué chingón se ve, eh. Ah, qué pedo. Oh, qué su puto. Se tumba. Y vean, se mojó, eh. Aparte está mojado el wey. Qué loco, cabrón. Qué loco se ve. No, 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 no. Espérate. Ahí está ya el Amunation. Vamos a ver qué pedo. ¿Y qué pedo? Pues nada. Pensé que podía abrirlo. No creo que no, ah. Qué pedo con ese wey. Siento que me va a saltar. Oh, a la mierda. La minigun que está ahí. La pinche mini torretita. Más mil. Cuchillo no. Hay un chingo de armas. Ya no habían tantas. Oh, esta. Ay, no mames. Catorce mil. Venimos por una sniper. Cinco mil pavos. Bueno. Balas. Pues sin. Silenciador sin. Mira, avanzada. Podemos poner tinte. Ay, no mames. Tinte. Bueno, para las chicas gamer está muy wey. ¿No? Tinte dorada se ve poca madre. Tinte militar. ¿Cuál tinte verde? Aquí no se ve ni pito de tinte verde. Pues bueno. Ya tenemos sniper. ¿No? Sniper. Y sigue ese wey. Cagado, banda. Vamos ahora al teleférico. Hacer de. De las nuestras. ¿Ya? Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado este episodio de GTA. La verdad. Ya saben que no es muy común que suba este tipo de juegos. Pero voy a intentarlo. Estar subiendo sábado y domingo. Nada más. Por el momento. Ok. Ya después. Conforme me voy acoplando con los demás juegos que tengo. Espero poderlo subir más continuamente. Y bueno. Pues. Nos vemos. En la próxima bandita. No olviden. De. Eh. Pues. Suscribirse. Y compartir con sus cuates. Nos vemos en la próxima. Bye bye.